El convenio entre Auditoría Puebla e ICATEP se realizó en las instalaciones de la Auditoría Puebla y fue presidido por el doctor David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla, el maestro Antonio Gali López, Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, así como el arquitecto Francisco Javier Narro Robles, Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla. También se contó con la presencia de auditores especiales, directores generales, directores y titulares de unidad, así como de los servidores públicos que se capacitaron en el curso Atención al Ciudadano en el Sector Público. En su oportunidad, el Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico destacó que es relevante la capacitación de todo el personal gubernamental con la finalidad de que logren enfrentar los requerimientos que demanda la ciudadanía a través de una mejora en la calidad de los servicios públicos para que vayamos desterrando vicios que frenan el desarrollo interno y generan desconfianza en los ciudadanos hacia las autoridades. Expresó que a través del ICATEP se busca detonar las habilidades y talentos de las y los servidores públicos a través de una capacitación vanguardista. Asimismo, reconoció que es fundamental impulsar el uso de herramientas tecnológicas para brindar servicios innovadores de calidad y eficientes. Por su parte, el arquitecto Francisco Narro señaló que la tarea conferida por el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, es fortalecer las acciones orientadas a promover la capacitación de los servidores públicos en beneficio de los ciudadanos. Durante su intervención, el doctor David Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla, reconoció la valiosa colaboración del ICATEP para impulsar la profesionalización de los servidores públicos, ya que el elemento más valioso con el que cuentan las instituciones es el recurso humano. El titular de la Auditoría Puebla aseguró que actualmente la capacitación especializada, en combinación con una infraestructura tecnológica actualizada, permite a los servidores públicos responder con mayor eficiencia a las demandas ciudadanas. En este sentido, el auditor superior expresó que la institución requiere de servidores públicos con un alto sentido de integridad, capaces de cumplir con eficacia su labor, observando en todo momento los valores de autonomía, objetividad, imparcialidad, legalidad y confidencialidad, a favor del buen gobierno y la generación de valor a la sociedad. Adicionalmente, afirmó que a través de la capacitación permanente se atenderá la demanda ciudadana de contar con servidores públicos mejor preparados para continuar impulsando una cultura de rendición de cuentas claras para Puebla. Finalmente, el doctor David Villanueva Lomelí garantizó que la entidad fiscalizadora continuará trabajando de la mano con instituciones especializadas en esta materia, para lograr que la rendición de cuentas se convierta en un ejercicio cotidiano y contar con servidores públicos profesionalizados para construir una auditoría Puebla efectiva, es decir, eficaz y eficiente, y que genere mayores resultados a todos los poblanos. Como parte de las acciones coordinadas entre la Auditoría Superior y el ICATEP y en el marco de la firma del convenio, más de 30 servidores públicos de dicha auditoría participaron con éxito en el curso Atención al Ciudadano en el Sector Público, quienes además recibieron sus respectivos reconocimientos y una felicitación por parte de las autoridades presentes.